¿Es posible masturbarse demasiado? En primer lugar, masturbarse es totalmente normal y está bien, tanto para chicos como para chicas. Te ayuda a explorar tu cuerpo y tu placer. En general, el sexo en solitario es seguro e incluso tiene efectos beneficiosos para la salud. Los orgasmos hacen que el cuerpo libere un buen número de hormonas, como la dopamina o la oxitocina. Estas hormonas reducen el estrés y mejoran el estado de ánimo. La masturbación también puede mejorar el sueño y ayudar a entender qué te provoca placer. Y claro, las personas que tienen pareja también pueden masturbarse. No tiene por qué ser una cosa o la otra. Pero espera, entonces, ¿es posible masturbarse demasiado? Si sientes que la masturbación se interpone en tu vida cotidiana, los estudios, las relaciones con tus amigos, tu pareja o tu familia, o si la masturbación está relacionada con una adicción a la pornografía, es momento de tomar acción y buscar ayuda con un profesional de la salud. Y por supuesto, también está bien si no tienes ganas de masturbarte. Así que no te presiones. Cada quien vive la masturbación a su manera.